Algo monumental de Estadio Pucatrán en la bandera azul y blanco con el escudo de los señores y la juzgada. Señoras y señores, una verdadera fiesta futbolística que ustedes la disfrutan a través de Canal 4 Tradición en Deportes. Y hoy en día un domingo espectacular, una cobertura total en el man Carrasco y a las dos ilusiones al terreno de juego. Así, sin duda. Así queríamos ver el Estadio Pucatrán repleto, azul y blanco. El secudo general, tribuna, sombra, platea. Realmente un padrón espectacular y nos vamos a quedar a continuación con los actos de Pucatrán. Ya están los dos equipos en la cancha. También, por supuesto, los árbitros que van a estar a cargo de dirigir este partido a remitaje mexicano para este encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Las notas de nuestro himno nacional Las banderas, el azul y blanco Y todo listo para que dentro de unos instantes arranque este partido de vuelta Entre la selección de El Salvador y Panamá La selección nacional que busca ese triunfo para el pase La primera fase eliminatoria de la ronda de Coca-Cola Un azul y blanco que está vistiendo En este momento, los nuevos Alcoventura y Vicente ¡Gracias! 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 Muy bien, ya estamos aquí de regreso Las dos selecciones dentro del terreno de juego Y dentro de unos instantes vamos a conocer Las alineaciones tanto De la selección nacional de El Salvador Como también la de Panamá Ya adelantando nos presenta un cambio En la formación titular del señor Alexi Guimarães Debido a la expulsión de Juan Pérez Las alineaciones de la selección Busca flecas Juan José Gómez En la portería con el número uno Luis Anaya Estará con el número cuatro Luis Alonso Anaya Marvin González Leiva Con el número tres Marvin González Leiva con el número tres Alexander Escobar Alexander Escobar Estará con el número diecisiete Alexander Escobar Rosales Oscar Jiménez en el medio terreno Con el número dieciséis También Ramón Sánchez Ramón Alfredo Sánchez Paredes con el número diez Con el número siete Alfredo Pacheco Alfredo Pacheco Estará por el carril izquierdo Con el número quince Eliseo Ortiz Quintanilla Con el número diez Como volante Volante de enganche Eliseo Ortiz Quintanilla Con el número diez Adelante Williams Enrique Reyes Rodríguez Con el número once William Enrique Reyes Rodríguez Con el número once Y con el número catorce Haciendo pareja Rudy Salberto Corrales Rivera Esos son los once Que presenta Carlos Alberto de los Cobos En el once Busca Cleco Bueno y la de Panamá Con Jaime Penedo Luis Moreno Va a aparecer con el tres Adolfo Machado Con el trece Carlos Rivera Va a ir con el gorro Juan Torres Con el cinco Juan Solito Con el dieciséis Gabriel Gómez Señores Nos vamos con la primera parte De la selección nacional Fuente a Panamá Arrancó la fiesta Y en serio Ahora en el monumental Estadio Busca Plan La primera pelota Para Alex Escobar Los primeros segundos El empuje del público Y está libero De un gran trabajo Enorme trabajo Allá En el estadio Rock Caru En Ciudad de Panamá La salida de Oscar Jiménez Alex en corto Ahora Ramón Sánchez Se viene la primera De El Salvador Y manteniendo la pelota En su sector Ahí está Tocando Abriendo Ramón Sánchez Por el sector de la derecha Apareció John Martin Regresó por el cinco El cambio Con la rastra Ya sobre el sector izquierdo Mantiene la pelota La posición Del equipo nacional El pelotazo largo Arriba El control Del sector defensivo Panameño Intenta tocar de cabeza Ahí estaba Williams Rey También bajaban Al parecer A Rubens La pelota La tiene el conjunto Panameño Tomó Blas Pérez El capitán Ahí arriba Intentaba Pero la recuperación Es rápida Marvin Ahora buscar la salida Sector de la derecha Manejando la pelota Luis Anaya Llega Luis Anaya Ya marcando Sobre el interior De la cancha Otra vez Sobre izquierda Con Alex Escobar La pelota Con Ramón Sánchez La tiene Ramón Sánchez Maneja Y toca de zurda Para la rastra Ya cruzó el medio terreno La selección nacional El pelotazo Que va por el sector izquierdo Atención con esta Viene la aproximación El pelotazo muy largo Va pasado sobre el sector De la derecha Pero la va a buscar El equipo nacional Williams Reyes La pelota Para el salvador Empieza bien el salvador Empieza bien Sobre el sector de la izquierda Se suelta Pacheco Un centro De los cuales Van a hacer daño Dentro del área panameña E inteligente Lo de William Reyes A tener esa pelota Claro que si Hombro a hombro Se la ganó bien Y el asistente Ahora la zurda Deliceo Quintanilla Y ganamos El primer tiro de esquina Cuidado con Reyes En el juego aéreo Viene lo de Luis Anaya Para no levantar los trazos Levantar la pelota Porque ahí favorece La estatura De los jugadores canaleros Tiro de esquina Se viene el Chello Atención con esta La primera Gran oportunidad Para el equipo nacional Aquí está de zurda Sobre el centro El espeje En el fondo De Luis Moreno La pelota la viene A recoger Sobre el sector izquierdo Manejándola Rolando Escobara Parecía que dejaba a Naya Pero se recuperó Naya Toca más atrás todavía El pelotazo siempre Por el sector de la derecha La pelota se le escapa No alcanzaba Llegar a la pelota El día salvadoreño Ahora que importante Sobre estos dos minutos y medio Tener la pelota Hacer sentir que somos locales No regalarla a Panamá Y sobre todo El apoyo del público Que ya empezó a hacerse sentir Desde las gradas La selección panameña Que muestra un claro 4-4-2 en la cancha Hoy ya no salió Con tres hombres Del medio hacia el frente Toma sus precauciones Con la aparición De Juan Solís En el medio del campo Y ahí tienen ustedes Al técnico Alexander Guimaraes Tácticamente Se para La selección canalera Con un clarísimo 4-4-2 Manejando la pelota Show Martin Aquí está Chillo La hace que toda la marca Uno Va sobre el interior Busca el cambio Limpia la zona Toca con la rastra Este manda el pelotazo arriba Atención con esta Porque deja que se escape La pelota Jaime Penedo Y por su parte El Salvador siempre manejando Con tres en el fondo Con John Hassani Y Alfredo Pacheco Por los carriles Dos hombres en la marca Como es Oscar Jiménez Y también Ramón Sánchez Chilo Quintanilla Un poco más suelto ¿No? Tratando de Ibanar esas jugadas ofensivas Adelante Rudis Y también William Reyes El pelotazo de Penedo Lo hace llegar más allá Del medio terreno Jiménez que cabeceaba Intentando también arriba Jorge Garcís Que tienen que entregarse Que tienen que entregarse físicamente Carlos Rivera Carlos Rivera Otro más Especular Guarda la pelota La pelota se le escapa Pacheco Es para Panamá Interesante Los movimientos Sobre 5 minutos De John Hassani Por derecha Y también de Pacheco Por izquierda Y que bien La reacción del público Porque no logra tener El mejor control Al feo Pacheco Pero el público En lugar de silbar Aplaudió Está empujando A la selección nacional Y es lo que tiene que hacer Atención con esta Porque llega del equipo nacional Ahí estaba Por lo menos la pelota Rudy Corrales Se recuerda en el fondo Machado Busca la salida Por el interior Ahí estaba Luis Enrique Contraba la toca Sobre el círculo central La barrida De Alexander de Covara Termina funcionando Tocó a Jirene Lo abrió Allá con Pacheco Este sigue tocando Por el mismo sector Se viene la selección nacional ¡Ay! La barra con Tobio Rodríguez Es para El Salvador Es parte de la desesperación De los panameños De no tener la pelota En el medio terreno Ahí lo mostraron ya En dos ocasiones La personalidad De los jugadores De los atletas Delota que va sobre el centro Toca de cabeza Tiempo el salguero Conamiño Llega la presión Chonka, Sani, Martín Ahora abriendo Sector izquierdo Intenta el control Ahí está el capitán Blas Pérez Con el pelotazo largo Hay que tener mucho cuidado Bien Juanco Se pone Tocando de cabeza Va a tener que aparecer Allá sobre el sector izquierdo Y se le acabó la cancha Intentaba Pacheco Llegar al balón Y fíjate que esa va a ser Una de las situaciones Importantes Y sobre todo De concentración Que va a tener Juan José Gómez Porque Panamá Le va a apostar A los pelotazos largos Tratando de sorprender Con la velocidad Y Gómez va a tener que ser Muy inteligente Para jugar Para jugar A cobrar A cobrar La cámara Siguiendo a Blas Pérez Ese es el capitán Le va a seguir Por ahí cerca también Jorge Garce El árbitro que está pidiendo Vemos Por el carril derecho Lo que hablaba Roberto Y ratificaba Hernán Por izquierda Alfredo Pacheco Siempre va a estar parado Del medio campo Hacia el lado canalero Y ahí empieza a tocar Aquí está Sánchez Llegará la marca de Sánchez En el fondo con Martin El pelotazo arriba Así no Vamos a poder hacer daño Toca de cabeza Llega Pacheco Entre Sánchez y Pacheco Robaron la pelota Y ahora se viene Liceo Quintanilla Toca de surdo Levanta el área La barrera a tiempo Estaba en el área Williams Reyes Y ahora el despeje largo Hasta medio terreno Jiménez de cabeza La viene a buscar El João Martin Más atrás todavía Ya en el fondo Aparece El hombre del club Deportivo Jazz Larry González Dejando para Oscar Jiménez Y este con Luis Anaya Yo no sé Pero la selección De El Salvador Está jugando muy ordenada Muy ordenada En todas sus líneas Haciendo los relevos Qué buen trabajo De Jiménez Y de Sánchez Solo esos pelotazos Que por el centro Por el interior No van a funcionar Claro El lateral Para el equipo nacional Pidiendo compañía Para el cobro Ahí se mostró Atención Este Rudy Hace el control La pone a rod de piso Más atrás todavía Para la rastra Uno de los que Ha llegado Para este partido Ante la expulsión Emanuel Salazar En el partido De Jan Suelda De Panamá Se viene Anaya Toca por el sector De la derecha John Martin Va sobre el interior Dejando ya En el camino A Luis Enrique Se alcanzó a tocar Vamos a ver Está Sánchez Luchando la pelota Rudy por arriba No señor Abajo La tiene Sánchez Controla Sánchez Busca el quiero El árbitro Vigitado Luis Espanta Para El Salvador Se viene el tipo libre Y atención Porque está la potencia De Pacheco Más que la colocación De Cheo Quintanilla Me parece Cerca de 30 metros Y debería de ser Para El Surto Pacheco Pero le exige Cheo Quintanilla Tiene buena pegada Y es la primera opción Con balón detenido Para el azul y blanco Si no nos olvidemos Tampoco de la rastra Es probar Que le pega muy bien De larga distancia Y una fuerza tremenda Atención con el Cheo Atención con Pacheco Que se está perfilando Sobre el sector izquierdo Me parece que va a ser El toque sobre el arrastra Mira Para sacar de ángulo de tiro A ver Estamos sobre la primera parte 10-11 minutos Vamos a cumplir Cero para El Salvador Cero para Panamá Necesitamos dos de diferencia Atención con esta Se puede venir Ahí está Liceo de Daria Está Williams Reyes Llega John Martin Los movimientos El Cobra se está Le va a pegar la rasta Le pegó Abajo Jaime Penedor Vieron el puño Claro te decía Estaba muy cerquita El Cobra Y el Cheo Claro que Se la tope Se le dejó servita Que bombazo Mira Ahí está la repetición Vean como mente El derechazo La pelota le va a picar Ahí justo al movimiento Del arquero panameño Jaime Penedor Es mejor Azul y Blanco Panamá no encuentra Hasta el momento Nada Dos laterales Largos sobre el área Falta que marca Marco Antonio Rodríguez Por lo demás El fútbol El toque abajo Es lo que tiene que seguir Trabajando el equipo De Carlos de los Cobos El equipo de todo El Salvador La oportunidad para los panameños Aquí está Lo va a ejecutar Adolfo Machado Lo hace largo Hasta el área Por arriba El toque de cabeza Juan José Gómez Haciendo el esfuerzo La pelota fuera Primer susto Que susto Hernani Amigos televidentes La verdad Otra pelota Ven Los laterales Los convierten los panameños En el fútbol moderno Se utiliza muchísimo Pero los panameños Ya tienen tres Y parecía que la tercera Iba a ser la vencida Porque se baña El zaguero salvadoreño Y la pelota Viene en el pique Hacia abajo Con velocidad El susto de Gómez Que intenta La pelota Menos mal que abrió Sobre el poste izquierdo Si, pero un llamado De atención también El puño para el volante Que se maneja por ese sector Lo que te sobran los centrales Pero tiene que ir el volante A cubrir Qué cabezazo Falca Cuando ya se empiezan A encender las luces En el estado El poste de la banda Estamos sobre dos minutos Ahí está, mirá A ver Con todo arriba ¿No? Sobre Oscar Jiménez La falta de la cometida José Garces Ahora vamos Por el sector izquierdo Intenta con Sánchez Se ve primera La evolución para Sánchez No termina de funcionar La tienen los panameños Garces Le robaron la pelota Garces Otra vez Con Pacheco Sector izquierdo Intenta poner la calma Totando para Jiménez Este busca Por el sector de la derecha Anaya Luis Mantiene la pelota Controla Ahí deja para Oscar Jiménez Toca por izquierda Con la rastra Se ve en Alexandre Escobar Dejó para Sánchez Este está libre Intentó tocar Demasiada imprecisión para Sánchez Buena recuperación Pero mala entrega Y ahí está La oportunidad De los panameños Sector de la derecha Se queda la marca Escobar Y está aguantando la marca Llega un segundo A intentar Quitársela Al delantero Luis Enrique Allá se va Sobre el sector de la derecha Llega un tercero La pelota La pierna los panameños El pelotazo Que va por el sector izquierdo También va a llegar Al Zoom Martín Intenta controlar la pelota Este se va Lateral Por el salvador Insisto Todo un trabajo Deja Jiménez Que es el hombre Que maneja los tiempos Ahí Que trata siempre De dar salida Por derecha Por izquierda Amón Sánchez Un poco más adelantado Apurar el lateral De Anaya Aquí está el 4 Nacional Ya lo cobró Intentaba Zoom Martín Perdemos la pelota Sobre el interior Haciendo el cambio Juan Solís Llegando a la marca Rubis El pelotazo arriba El toque de cabeza Intentando prolongar Ese balón Se va a animar Con el zurdazo Por arriba De Panamá De Panamá José Garcés Lo sacaba De marcar el primero Era mejor la selección Pero el primero Pero la pelota La perdimos Le dimos espacio Por izquierda Y Panamá Y Panamá En el Cuscatlán Está El Salvador 0 Panamá 1 Se había trabajado La lluvia Tener ahora El sector El sector de la derecha El pelotazo Domingo anterior El domingo anterior En Panamá El balazo sobre el arranque Del partido En el centro Y el gol panameño Y a buscar la recuperación Y se lo enganche Y se lo enganche Y además El sector de la cancha Y la posibilidad Porque ahí se remarca Y ahí está Lo amargo La solución clarísima Pudo ser para María Se viene el Chello Quintanilla Aquí está el surdo Frente de la pelota Le pega el arco Vamos a ver Aquí está perfilado 12 la barrera Los demás están en el centro Ustedes pueden ver la lluvia Ya llegó el Cuscatlán La pelota que rebota En uno de los salueros Ahora a buscar el espejo Apurado de los panameños Nuevamente estamos encima Del área panameña La pelota no se termina yendo Ahí está Margo Entregó sobre el interior Para Alexander Escobar Llegó la lluvia Y no se ve por dónde Pueda frenarse Esta tormenta El pelotazo por el sector De la derecha Allá está el despeje Dañando al panameño Marvin que Aguantó muy bien Lo hizo con Sánchez Otra pelota Por arriba de Sánchez Y la tiene La selección canalera Jiménez que llevaba la marca La pelota le queda Juan Solís Intenta poner la calma Por el sector de la derecha El equipo panameño Ahora sobre el sector izquierdo Ya la pelota le llega Luis Moreno Se viene Moreno Intenta la combinación La tira por arriba El rechazo de Anaya Con algunos problemas Con algunos problemas para despejar Y van a salir del equipo nacional Tocaron por allá Por derecha Viene el control de los panameños Rivera Arriba el plazo largo La pelota que se va Va a hacer el saque de puerta Y si Panamá iba a especular Con ese 1 a 0 Que traía en su maleta Ahora con este 1 a 0 arriba Aquí Va a intentar hacer Lo que ven ustedes en pantalla No tocar la pelota Tratar de buscar la desesperación De la selección salvadora El plazo largo arriba Ahí estaba peleando la John Martin También Williams Reyes Sector izquierdo Controla bien el equipo canalero De primera Lateral Luis Enríquez Vamos a ver si la recuperan esta El que aparece Controla Williams Reyes Más atrás todavía Oscar Jiménez Por ahí está cerca John Martin Va a mandar el plazo arriba Se anima Va a poner el siguiente Lo quedó muy larga La John Martin Y ahora se viene el control La pone a ras de piso Luis Enríquez Hace el cambio Por el sector de la derecha Ahí se complica El equipo panameño John Martin Me caliza Buscando a William Reyes Y esto también tendría que ser Panamaría Hoy se la muestra Claro que sí Una falta fuerte El panameño El número 2 Carlos Rivera Ya había ganado bien la posición ¿No? William Reyes Cuando se quería escapar Lo bajaron Y ahora se va a animar Pacheco No necesitamos conseguir un gol Necesitamos encontrar el gol De manera rápida Y ojo Con el pique antes de la pelota Por el estado del terreno de juego Se pone más rápida Ya se perfila Para la zurda Pacheco Ahora sí se viene el cobro ¡Oh! Le pega fuerte a Penedo Despeja bien Y le queda a los panameños Para la salida Y qué tormenta La que se vino Justo en este partido Teníamos días De que no lloviera De esta manera Ahí ustedes pueden ver En pantalla Y aquí está el cobro De tiro libre Pacheco con potencia Penedo que no quiere problemas Utilizando los puños Hacia un costado Un arquero decíamos De baja estatura ¿No? Pero con una seguridad Un momento incómodo Con esta fuerte lluvia Con un disparo A media altura Hizo lo más Claro ¿No? De puños Hacia el frente Sigue llegando Panamá Vamos a ver cuántos minutos Le toma Lo más importante Es que el equipo No se desespere No se desordene Porque un segundo gol Panameño Y adiós a la eliminatoria Tenemos que seguir Como arrancó el partido Sosteniendo ahora Dos goles en contra Es muy difícil Vamos a ver anímicamente Cómo reacciona El equipo en la cancha Y ya perdó la pelota Ahí está manejando Sobre el medio terreno Gabriel Gómez Dejando sobre Enríquez Paz por izquierda todavía La pelota para Luis Moreno Otra vez para el 17 Luis Enríquez Más atrás todavía Maneja el balón Intenta controlarlo No prestárselo A la selección nacional Tremenda jugada De Blas Pérez Le cometeron falta Al capitán Panameño Aquí está La faucada de Jiménez Ahí abajo Lo toca Blas Pérez Y el árbitro Muy cerca de la jugada Ahora pelota por el sector De la derecha El control en el fondo Gabriel Gómez Enríquez Atención con esta Pelota en el área La barrera Tiempo No cerraron Suelta la pelota Juan Juan José Gómez Antes había marcado Sí, había una banderera En alto Intenta salir a la selección nacional Hay que ponerle prisa a esto Antes de que sea más difícil El tránsito del balón Aquí está La pone a la espalda Con Rudy Corrales Que no logra hacer control La salida por el sector De la derecha Escobar El pelotazo largo La recibe Alexander Escobar Con la marca de Garcés Y vos fijate que Ruiz No solamente no logra hacer control Sino que Tampoco está muy metido En el partido O sea, está consumido Por la marca Lo sigue muy de cerca Y eso no le facilita La movilidad Ni la velocidad A Rudy Corrales Necesitamos un gol Para meternos en el partido Pelota suelta La tiene Jiménez Ley de la ventaja Indecol árbitro mexicano Allá sobre Sector izquierdo La tiene Pacheco Pacheco abajo Intentando Conseguir el centro Va a quedar la pelota suelta Va a recuperar El conjunto panameño Y el pelotazo Que se hace sentir inmediatamente Se llega bien Se llega bien Porque Eliseo Quintanilla Se está tirando un poco Por izquierda Para apoyar A la llegada De Alfredo Pacheco Está comenzando a reaccionar El equipo volvió a ordenarse Y la zurda de Chello Es importante En la bola ofensiva A pesar de que Los panameños Atrás son veloces Tienen buena reacción Anticipan bien Y hasta el momento Seguimos cayendo 1 a 0 En el global Caemos por dos Ya tocó Ahí intentaba Sánchez Pelota que va sobre el centro Intenta de lujo Pelota suelta No logramos Pegar a puerta Intenta Panamá La salida Por allá Estaba Blas Cerca Estaba también Garcés El hombre del gol Ahí se queda la marca La barrida No funciona Se vienen los panameños Van a llegar dos ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¿Quién llega a cobrar? Atención con esta Porque Panamá cerca del segundo La combinación La cual José Gómez Se espera Viene el enganche No señor Marvin en el fondo Aguantando Claro Y ese producto Que el Salvador Se puede buscar el empate Y algunos errores defensivos Menos mal que el panameño Tardó un mundo En buscar sobre el sector de la izquierda Y qué buena la recuperación de Anaya No y el cruzamiento de Marvin Oportuno Porque aquí le mete el recorte a Anaya Ya levantó la vista Mete el servicio Y el de Marvin Nunca se va a dar por vencido Sino que siempre llega El panameño intenta meter el recorte Pero surge bien la figura de Marvin González Buen partido hasta el momento La pelota que se escapa Va a ser Saque de puerta 26 minutos en el cronómetro Estamos cayendo Se viene el tiro de esquina Bueno, tiro de esquina Entonces si quisieron ahí Despectar entre La rastra de Escobar y Chello Le pegaron mal Y la pelota Se fue por la línea de fondo Y aquí hay que tener cuidado No solamente por Por todo eso Sino que también Me imagino que ahí adentro La lluvia molesta la visión ¿No? Se va a venir con el cobro El equipo panameño Rolando Escobar Con el centro Viene el despeje De cabeza Le cuesta salida La selección nacional Dos lo marcan La recuperación A él Liceo Quintanilla Intenta de zurda Se quita uno Pero se vino Inmediatamente La recuperación De los panameños Mejor en recuperación Aquí está El toque de Escobar La pelota al área Salida con José Gómez Alcanza a tocar Y ahora el zurdazo Y la pelota que llega Está casi medio terreno Quedó tocado Sí, me parece que hay Jugador lesionado Vamos a ver si es el arquero Porque la forma como cae Es espectacular Porque tiene que volar Sobre la llegada De Blas Pérez Y también sobre la llegada Del jugador nacional Vamos a esperar Que no pase a más El gol en feo A todo este público Ahora está buscando Más como refugiarse De esta fuerte lluvia Que el poder estar apoyando Al azul y blanco Lamentablemente Se vino Toda esta circunstancia Vean bien Gómez por arriba El esfuerzo La valentía De ir a buscar la pelota Sí, después el mismo Gómez Pidió que no ingresara El cuerpo médico Para ser atendido Que se encontraba bien Por eso El partido Así que la tiene Panamá Sobre el sector izquierdo Aquí está otra vez La jugada Paso el lateral Por ahí dejando la pelota Luis Enrique 27 minutos 28 ya En el cronómetro Haciendo una pausa Llega el árbitro Se acerca Alexander Escobar No quedó bien Después de aquella salida Y aquel choque con José Gómez Pausa que le sienta bien A los panameños Ponen el oficio también Y bueno Parece que hay una hemorragia Ahí sobre el rostro De Alexander Escobar Fue en el año de 1946 En un amistoso Cuando Panamá Nos vence por 2-3 La segunda victoria De los canaderos Fue en el año del 49 Con un triunfo De 1-4 Y a partir de ese momento ¿Quién no recuerda Aquella eliminatoria mundialista Jugada aquí en el monumental Estadio Cuscatlán El 5 de octubre del 80 Con 3 goles Con un hat-trick Y una brillante exhibición De Jorge el Mágico González En una de las victorias En las que el mago La verdad Enlumbraba ya El mundo del fútbol Y sobre todo A los salvadoreños El público Empieza a crecer En el Cuscatlán La lluvia No lo detiene Ya se fue por el lateral La pelota Va a ser para el equipo nacional A Naya Va a ser encargado Por ahí estaba Lidiendo la pelota William Reyes Va sobre el interior Ahí no tiene presencia Román Torres Intenta tocar Blas Pérez Hace el control Toca para Enrique Este logra manejar Pasa arriba todavía Viene el toque pananeño Lástima Todavía estamos con uno menos En la cancha Sigue recibiendo la asistencia Aleixandre Escobar Y hay que acomodarse Un poco más en el medio Nuevamente Se perdieron las marcas Y por ahí Algunos jugadores importantes De Panamá Empiezan a crecer el enférico ¡Qué lluvia! ¡Qué manera de llover! Sobre el monumental Estadio Cuscatlán ¡Qué condiciones para este partido! El rechace de los jugadores panameños Es difícil Es un momento dramático Sobre 30 minutos En apenas la primera mitad Los panameños lo están ganando Por 1 a 0 Lo intenta El Salvador Y comenzar a levantar la pelota Todavía lo va a hacer más difícil Y mira la prueba Dura sobre Lo que es el centro El monumental Estadio Cuscatlán Y el drenaje Insisto Y dos horas Que se vaya a detener Completamente cerrado El cielo de Ciudad Capital 30 minutos La pelota Ponerla en movimiento El guardameta Jaime Penedo Con el Panamá Tomándose todo su tiempo Dos balones en el terreno del juego Penedo que nunca Va a despejar ese balón Ingresamos en los últimos 15 minutos De esta primera mitad Hasta medio terreno La pelota la tiene El equipo panameño Intentando arriba con Garcés Ya logra quitarse El hombre que nos marcó El primero Aquí en el Cuscatlán Las coberturas en el fondo La pelota que se escapa Falta Falta Sí, sí se marcó Falta Se marcó la falta Estaba la banderola del asistente Ahora, para el segundo tiempo Me parece que un detalle importante Va a ser El hecho de Poder cambiarse El calzado ¿No? Porque recordaste que cuando Ingresaron al terreno de juego Estaban bebiendo Como para poder hacer bien Pero la lluvia ya se echó un poquito Ni más profundo respeto Para ese público Para esa noble afición En esos sectores del general La verdad Mire usted La lluvia que ha tenido que soportar Y no hay quien nos enfríe Ni el resultado Y sigan empujando Al seleccionado salvadoreño Ya ha seguido el lateral Intenta el cero Quintanilla El despeje de los panameños Tres cuartos de cancha Otra vez A intentar mantener la pelota Pero Panamá recupera El trazo largo arriba Cruzó ya el medio terreno Recupera Oscar Jiménez Blas Pérez que llega a la marca El ex de FAS Cometiendo falta a Blas Pérez Sigue bajando la intensidad Ojalá Ahí está La tiró larga Se viene John Martin Toca Se equivoca en la entrega Nuevamente Perdemos la pelota Ahí está Garcés Con la marca de Oscar Jiménez Dejó en el camino a Naya La falta que marca el árbitro ¿No? Bueno, ahí está No se ha levantado todavía Y esta sí Claro, aquí la tarjeta amarilla Sobre Jean-Fazán y Martin Por parte de Marco Antonio Rodríguez Entonces, fuertísimo Sobre el panameño Ya lo van a ver Ahí Lo alcanza a tocar Y el árbitro Por la intención La juzga Va con pelota Con pie Hacia adelante Y le muestra la tarjeta amarilla Y eso es algo muy importante ¿No? No perder la calma Todavía falta partido Y ya lo hablaba ayer Carlos de los Cobos ¿Se acuerdan? En el programa En donde decía Concentración Y no perder la calma Estamos abajo Todavía falta Ya se viene Perna derecha La pelota que llega A la entrada del área nacional Logran rescatar la pelota Sánchez Abre sobre izquierda Ahí tenemos el control Arriba muy poco Gran jugada Tensión Intentando hacer el juego personal El pelotazo al área Buscando a Ruiz También a Williams Reyes Otra vez Perdemos la pelota Y otra vez la tiene Panamá Con Enrique Que deja sobre el interior Este que la maneja El 16 Es Juan Solís Intentando con el 10 Con Rolando Escobara La pelota para el Enseo Quintanilla La tiene el zurdo Uno lo marca Ya tocó para Sánchez Se viene Sánchez La combinación con Enseo Ortiz Quintanilla Le quedó incómoda Muy larga Pero la pelota siempre Para el equipo nacional El pelotazo que va al área Le pasó a Williams Reyes Muy cerca de alcanzarla El delantero nacional Y ahora se viene el despeque Ahí estamos Encontrándola Sobre tres cuartos de cancha Cobra la pelota El panameño Rolando Escobara Enrique Nace atrás todavía Da tiempo para que Lleguemos hasta el sector defensivo El toque de cabeza A la marca llega Su Martín Ya tiene tarjeta amarilla Dejó en corto Escobara La pelota que va por el sector De la derecha No encontramos la pelota Menos mal Pierde la pelota Padamá La trae para El Salvador Ahora Cristian Castillo Ya no siguió calentando Empezó Lo sacó a calentar Carlos de los Cobos Pero A ver Ahora se acaba Ahora si Mira Desde aquí a la distancia Se observa Que le están dando indicaciones Carlos de los Cobos En cualquier momento Hace su ingreso Tiene la pelota Ramón Sánchez Es zurda La hacen corto Ahí está El Chello Busca para Pacheco Este la tira sobre el centro Arriba Muy difícil Atención con esta William Ray Va a buscar el ángulo de tiro Lo fueron cerrando Poco a poco Al delantero nacional Pero ahí se quedaba la marca Botaron la pelota Los panameños La rata cubana Es que se frena el balón Es una doble Dificultad Para el equipo nacional Tocar abajo En algunas zonas De la cancha Se frena la pelota Y ahí es incómodo Porque tiene que volver a meter Otro ritmo Otro cambio de velocidad Y es lo que le ocurrió A William Ray En esa acción Bueno Ha cesado Esa lluvia fuerte La cancha Ha quedado bastante tocada Hay algunos sectores Donde la pelota Ya no puede rodar bien Prácticamente lo que ocurrió En Panamá Un estadio de béisbol Que llovía cinco minutos más Y adiós El partido no termina Y en esta circunstancia Llovía con esa intensidad Cinco minutos más Y la pelota ya no rodaba igual Hay algunos sectores Bastantes dañados Del terreno de juego Se viene Chepe Martínez Al terreno de juego Acaba de salir Y abandonar El número seis Sean Hassani Martín Me parece que se cambia El producto De la tarjeta amarilla Que ya tenía El carrilero Cuscatleto Ahí está José Orlando Martínez Peña No quiere dar ventajas Y Jaime Penedo Está haciendo tiempo También Está Mostrando una Dolora ya Sobre el hombro Derecho Ahí está Llega Con implicaciones Chepe Martínez Y allá va Pacheco También a hablar Con Marco Antonio Rodríguez Son las famosas Y conocidas Tácticas Dilatorias Que se dan En el terreno de juego Ya regresó Penedo El árbitro mexicano Hablando con los jugadores Panameños Vamos a revisar Lo que le sucedía A Penedo Bueno, eso Por eso se quejaba Le lanzaron un objeto Desde la parte de tribuna Ojo con esa situación Y la tiene El Salvador Ya se reanudó el partido Aquí está la combinación Chepe ha pasado por derecha Intentan con Chepe Orlando Martínez Va a llegar a la marca Ahí estaba tocando La primera pelota del partido Recuperó para el equipo nacional Aquí venís La pelota es para El Salvador Quiso sorprender El jugador panameño El árbitro está de frente A la jugada Y ya la tiene nuevamente El equipo Cuscateco Sabina Rudis Corrales La tiene Rudis Dejó en corto Atención con esta Intenta meterse al área Busca sobre el sector izquierdo Lo marcaron El árbitro dice Que es pelota para Canava Fíjate que Chello Está cometiendo un error Se saca su marcador Con una facilidad tremenda Y en vez de meter el centro Cuando toda la selección Viene de frente Quiere volver A hacer una gambeta Y es ahí donde Generalmente le roban la pelota Y hasta eso Se está manejando en contra La lluvia La cancha En algunos sectores Como lo mencionaba Eugenio Inundado Si un jugador hábil Como el Chello Pues Se le hace muy difícil El tránsito Aguantamos bien Ahí está Naya El pelotazo No funciona Recuperaba Panamá En el fondo Con Moreno Por arriba Ahí está Chepe Intenta Chepe Ese sector donde Se va a manejar Chepe está Realmente horrible Uno de los peores sectores Se marcó a favor de Panamá Treinta y nueve minutos Ahí hay que presionar Ahí hay que presionar Chepe Manda el pelotazo largo La hace hasta el medio Otra pelota Al rival No funciona la barrida La tiene Adolfo Machado Sigue el número 13 Pelota que va sobre el área Y había en el toque De cabeza Alcanzó a tocar La jugadora nacional Es la misma fórmula De los panameños Por las bandas Intentar abrir A la selección nuestra Y después sorprender Con un servicio al área No salen las cosas Perdimos la potencia Por el carril De la derecha De John Martin Ya estaba amonestado Se vio muy apurado Al final Ha tenido que moverlo El técnico nacional Y por mucho Que quiera buscarla arriba William Reyes Va a ser difícil Levantar la pelota Es prácticamente perderla Y por abajo Sigo creyendo Que la cancha Ha quedado en malas condiciones Y ahora se van En la oportunidad Sobre Casi tres cuartos De cancha Vamos a revisar También la falta Sobre Eliseo Ortiz Quintanilla Ahí está Le veo Sobre la perna derecha La pelota por arriba La buscaba William Reyes Y a poner la pelota Para que la cobre Rápido Panamá 40 minutos Menos de 5 Para el final De la primera parte Fíjate una cosa Que Panamá Está anticipando bien Los pases De la selección nuestra ¿No? Cuando acabamos a ver La repetición Lo buscaron a William Reyes Metía el cabezazo Se anticipaba Se fue por arriba Una de las fórmulas Que tiene Carlos Villascobos Ahí estaba El salvadoreño Número 11 En la espalda 41 minutos Le quedan 4 Hasta la primera mitad Cuando tiene que llegar La seguridad A evitar que caiga Algún objeto Para el jugador Panameño Lo hizo largo Hasta el área El toque de cabeza Siempre por el mismo sector La otra La otra La otra Se tapa Es parte de la desesperación Del público De esa zona ¿No? Después de aguantar Esta fuerte lluvia El resultado Alverso Y comenzaron a caer Algunos objetos Que lo único Que pueden generar Si el panameño Retrase Aún más La desesperación Del público Que lleguen Más objetos A la cancha Y Las probables Sanciones Después No Esta es buena Atención La tiene Rudis Aquí está manejando La pelota Con marca y todo Logra controlar Hacia adelante No funciona Hacia atrás Oscar Jiménez Intentando Ante la anticipación Del saquero panameño De Luis Moreno Aquí está Oblastiris Ya dejó El 3-2-1 Y luego nuevamente Chepe Ahí se quedó en la marca No Chepe No te equivoqué Ya Entraste por un amonestado No cometas esa falta Porque te van a amonestar Fue a dar de atrás Cuando ya había soltado La pelota Blas Pérez Ese no es el camino Y ahora si aparecen ya Los jugadores de cartel De buen nivel Que tienen los panameños Con oficio Aguantando la pelota No van a cambiar esto De buscar arriba Y lo que decía Roberto Si seguimos cayendo En esa trampa Nos podemos ir complicando Todavía más Creo que el aspecto De paciencia De tranquilidad Es lo que ha faltado En el equipo nacional La tiene Panamá Chepe Se queda en la marca No hay falta Dice el árbitro Con la pelota Logra Aguantar Tiene que salir De ese sector Muy difícil El tránsito Por banda derecha Tiene que buscar Otro sector El equipo nacional Para ir hacia el frente El pelotazo De Moreno en el fondo Ahora el trazo Va largo Así es difícil De cabeza Fácil Luis Moreno Este es Enrique Luis Toca por el sector De la derecha 43 Casi 44 minutos En esta primera parte Mueve la pelota Panamá Intenta tocar Soberaria Intenta el rechazo Por ahí le va a quedar A Juan José Gómez Rechazado mal A Alexander Escobar Y ahora se viene La salida Sigue lloviendo En Ciudad Capital Ahí está la imagen La repetición El toque de cabeza Y después El mal rechazo Menos mal Que le va a quedar En el fondo A Juan José Gómez El toque de cabeza Por arriba Es difícil La tiene el conjunto Panaminio Eso parecía falta La marcó Sí La marcó El árbitro Se va a parar Eliseo Ortiz Quintanida Frente a la pelota Es mucha la distancia Se va a animar Me parece que estaba más Para Escobar Que para Elcheiro Ojo con los rebotes Ojo con la soltada De pelota Le pegó abajo No la hizo pasar A la barrera El balón no se escapa La tiene otra vez Eliseo Quintanida La manda por arriba Sale bien A quedarse con la pelota Jaime Penedo Un seguro El guardameta Panamelo Sigue manejando Su columna vertebral Con zagueros como Rivera En el medio Su número 10 Trabaja Con mucha solvencia Rolando Escobar Le mete la pausa Luis Enrique Es otro jugador De cartel Que tienen los panameños Ahora Blas Pérez Aguantando la pelota Allá adelante Generando una falta Y esta va a ser Muy peligrosa Sobre el arco nacional Vamos a terminar Sufriendo ya En tiempo agregado Por parte de Marco Antonio Rodríguez Cuidado Se equivocó Ahí sí, no Porque el codazo Era de Blas Pérez El rostro de Anaya Mira, mira Ahí lo toma Ahí lo empuja Se equivocó Marco Antonio Sí, era falta Para el equipo nacional Pero aquí se puede Venir el peligro Para el equipo salvadoreño Atención con esta Por arriba Buscan el toque de cabeza Responde bien La sala nacional El que tocaba Era Juan Solís Salió por derecha Otra vez en el centro Y otra vez El toque de cabeza Y la vuelven a pegar Los panameños Viene el zurdozo ¡Oh! Suelta Juan José Gómez Va a llegar primero El toque sobre el centro ¡Hombre! Que cae La pelota afuera Que bombazo Que bombazo Que bombazo Y que viene la reacción De Jota Jota Gómez Hoy se pasaron llevando A José Luis Garcés Vamos a esperar Una repetición Un nuevo ángulo De esta acción Muy difícil Por cierto Para la saga nacional Vean el disparo Bien Juanjo Gómez Con pelota Que adquiere en el pico Una mayor velocidad Bajó sensacional Sobre poste izquierdo Ya levantó la vista Viene el nuevo centro Del jugador panameño Y ahí se pasaron Llevando a Garcés Y ahí el rebote Nos favoreció Ya estamos Sobre tiempo agregado 47 minutos Prácticamente A esperar Que Marco Antonio Rodríguez Diga Que finalizan Estos primeros 45 minutos Estamos cayendo 1 por 0 Neuobaldus a 0 Todavía falta partido Final de los primeros 45 minutos Ha marcado El árbitro mexicano Marco Antonio El Draculín Rodríguez No nos salen las cosas Vamos a ir a la pausa Desde el Buscatlán Regresaremos Hola chica Niña Que cara más contenta Ay es que mi viejito Está hecho un bicho Contame Otra mujer feliz Y satisfecha Porque su tarea Recuperó el poder Con Barony Med Redutalizador Y potenciador sexual Y si sabe que también Lo se puede Cuando querer No es poder Con Barony Med Si se puede Y ahora Paga una Y lleva tres Barony Med Silden a mil 50 mil gramos Alta calidad Siempre al mejor precio Calidad garantizada Por laboratorios De la Med Y entonces La princesa A jonas Estarán corriendo Huyendo de la bruja Malvada Mientras tanto El príncipe Luchaba con un El príncipe Agro que te daba Computadoras Recámaras Roperos Centros de entretenimiento Y más Todo Con el 25% de descuento Acá Pantalla LCD Sony de 40 pulgadas A solo 1160 letra mensual Pantalla LCD Samsung de 32 pulgadas A solo 61,42 letra mensual Cámara digital Sony de 8.1 megapíxeles A solo 22,69 letra mensual Contra el dolor Usa la cabeza Toma dolofín vitaminado Final dolor con dolofín vitaminado Con una sola tableta Y uno con dos Contra el dolor Usa la cabeza Toma dolofín vitaminado Final dolor con dolofín vitaminado Con una sola tableta Y uno con dos Los pesados de autos Confían en el poder de la limpieza insuperable de Texaco Contecron Ayuda a que tu auto tenga un mejor desempeño Más economía Texaco Contecron Insuperable Con un tono Estrella Trabajando duro campeón Si Y todavía me faltan 4 horas de camino Quería que te de una manita Está bueno Y tan fuerte Tomalo como yo todos los días Y me vas a contar A la respuesta Con mi tan fuerte Vitaminas y minerales Que fortalecen el cuerpo Para comenzar bien el día Y terminarlo con energía Agarre fuerza Tome vital fuerte ¡Yi-i-i! Algo de compasión Estilo con detalle Diversión con sentimiento El señor Perón Tiene que ser complemento exacto A sus gustos especiales Tiene la oportunidad de productos importados de todo el mundo No hay lugar Quédanos muy bien Segundo de ti Será una confortable experiencia Si se deja concentrar Contar con usted Nos hace cuidar los detalles Señor Perón Paseo por los detalles La canción de la escuela Cada vez que permite producciones especiales en inglés del padre Continuamos Gracias a Coca-Cola La canción de la escuela La canción de la escuela La teniente ¡Gracias! 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 ...y su gel. Si es Bayer, es bueno. Un grupo de los niños, tenemos que encontrar sin niños... ...que contiene a sus aminocentes, evitar el dolor y bajar la fiebre. Además, sus seguidos medicinas se alivian rápido a otros molestos síntomas. ¿Hijos? Dos. ¿Fecha de nacimiento? Diecisiete de marzo del sesenta y siete. ¿Fecha de defunción? Cuatro de junio del dos mil doce. ¡No me diga! Usted se muere exactamente en un feliz día que mi papá. ¿Lo raro es que me muero en un accidente de avión y yo no tengo pensado viajar? No. Ya me mueren en dos mil once, caliéndome en una escalera. Y vivo en una planta baja. La vida no avisa. Por eso HSBC Seguros está contigo. Asegúrate hoy en cualquier sucursal HSBC. HSBC Seguros. ¡Cuéntales el partido! Llama a Estados Unidos y Canadá a solo tres centavos el minuto después de los primeros cinco. ¡Cuéntales el partido! Bueno, muy bien, aquí nos encontramos en el monumental Estadio Cuscatlán, que todavía no ha cesado la lluvia. Un resultado, estamos cayendo uno por cero en estos primeros cuarenta y cinco minutos. Todavía faltan cuarenta y cinco minutos, lógico, para que podamos reaccionar. Carlos de los Cobos tendrá que rearmar esa selección para que nosotros podamos sacar un resultado positivo dentro de esta eliminatoria, ¿no? Dentro de esta eliminatoria que, bueno, hasta el momento estamos en el global 2 a 0. Pero vamos a hacer un enlace precisamente con Luciana y Charly Renderos hasta el set de Bailando por un Sueño. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Luciana. Esperando aquí iniciar la final de Bailando por un Sueño en El Salvador. Saludándote, Roberto, y por supuesto a toda la afición que está al pendiente. ¿Preocupados con ese marcador? Sí, todavía faltan cuarenta y cinco minutos, Luciana y Charly, y sí hay que hacer realmente un apartado para esta afición que no se ha movido de aquí del monumental Estadio Cucatlán, pese a la fuerte lluvia que ha caído. Faltan cuarenta y cinco minutos, las esperanzas, la fe es lo último que se pierde, y nosotros vamos a seguir desde aquí para las incidencias de los segundos cuarenta y cinco minutos, y nos vemos más tarde después ahí bailando por un Sueño, porque yo también quiero ver esa final, Luciana y Charly. Quienes que no perderse, la Roberto, por eso invitamos a las personas a quien ya lo sabe noche de la noche, y nos esperamos en la gran final de Bailando por un Sueño en El Salvador. Muy bien, muchas gracias, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más, estamos en vivo desde el monumental Estadio Cucatlán. Contra el dolor, usa la cabeza, toma Dolopin Vitaminado. Final Dolor con Dolopin Vitaminado, con una sola tableta y no con dos. Contra el dolor, usa la cabeza, toma Dolopin Vitaminado. Final Dolor con Dolopin Vitaminado, con una sola tableta y no con dos. ¿Y usted qué más quiere? Mire, yo lo que quiero es más orden del tráfico, la gasolina más barata y no saldo. ¡Saldo! ¡Nosotros queremos saldo! ¡Nosotros queremos saldo! ¡Nosotros queremos más! ¡Saldo! Claro te da llamadas ilimitadas por solo 25 centavos de dólar a tus dos números claros favoritos. Además, todas sus recargas son 30 días de vigencia o más. ¿Querías más? ¡Claro que tienes más! ¡Saldo! ¡Trabajando duro campeón! Sí, y todavía me faltan 4 horas de camino. Quería que te de una manita. Está bueno. ¡Vital fuerte! Tomalo como yo todos los días y me vas a acostar con el cuerpo ahí. ¡Sí, y todavía me faltan! ¡Sí, y todavía me faltan! ¡Aquí me faltan! ¡Aquí me faltan! Estilo con detalle. Diversión y consentimiento. El señor Perú debe hacer cumplimiento exacto a sus gustos especiales. Una infinidad de productos importantes de cambio. No hay un plan. Trabajando su verdad será un plan de ti. Será una confortable experiencia si se debe concentrar. Contar con usted nos hace cuidar los detalles. Señor Perú, pase por los detalles. La Cataluña de la Máscara. Con este programa de condiciones especiales en el mes del padre. ¡Hola! Compré dos cositas de más en el supermercado. Y radio el carro. Y mi mamá viene a quedarse un mes. Y Pepsi no pudo de precio. ¡No! ¡Qué molado con el Pepsi! ¿Estoy mencionar? ¡Sí! ¡Como lo dices! ¡Pepsi mantiene sus precios! ¡Pepsi mantiene sus precios! ¡Seguí disfrutando tu Pepsi de 2 litros y medio a un dólar! Y tu Pepsi de 3 litros a un dólar veinticinco. ¡Tomás más y pagás menos! ¡Con Pepsi! ¡Saboreo! ¡Disfruto! ¡Comparto más! Estamos cambiando la vida en comunidades, barrios y colonias. Al implementar el plan social urbano, creamos mejores ambientes donde vivir, beneficiando a más de 200.000 personas. En el fideicomiso, estamos invirtiendo en más recursos para una mayor seguridad y prevención. Gracias a los comités de seguridad ciudadana, los vecinos están organizados, contribuyendo así con la paz social. El programa de deporte nocturno, permite a más de 40.000 niños y jóvenes, sentirse y crecer sanamente en un ambiente seguro. ¡Gracias! Un equipo trabajando para ti. El Salvador, cuatro años de gobierno, con sentido humano. Gana más de 10.000 dólares en premios, con Movistar. Regreso, revisando un poco de lo que ha sido esta primera parte. Ya estamos también en el cierta del arranque de los últimos 45 minutos. Y aquí ha llegado el conjunto canaleño para el gol de Garcés. Le tocaba de cabeza y lo hacía de una forma tremenda, ¿no? Caliéndose lo más lejos posible a Juan José Gómez, que se ve imposible, ¿no?, de poder llegarle a esa pelota. Un gol que cae en un momento donde nos veíamos mejor. La selección tenía la pelota, estaba llegando, la cuidaba. Gran labor en el medio terreno de Óscar Jiménez, bien por la banda izquierda, Pacheco. Se estaba animando Cheño Quintanilla. Y de repente vino esa jugada, ¿no?, sobre la izquierda. Y decíamos, se había trabajado tanto en la semana que era para evitar esos centros y evitar el cabezazo, ¿no? Bueno, es parte de los riesgos, ¿no? Cuando se para a Jean Martin, decíamos, con toda la libertad para ir a campo de Panamá, tienes que poner mucha tensión. Y Luis Anaya, la verdad, abrió mucho sobre la izquierda y quedó todo el panorama para ese servicio. Hay que reconocer, y siempre se dijo, ¿no?, los jugadores de categoría que tiene esta selección de Panamá. Es una selección que a lo mejor no mostró mucho colectivo en el de ida, pero jugadores como Garcés, como ese número 7, la verdad, son jugadores que en el área 1 iban a necesitar, ¿no? Y Panamá tenía con ese oficio, sabía que la selección nuestra tenía que adelantar líneas, teníamos que ir a buscar no solo un gol, sino que teníamos que ir a abrir el partido rápido y después esa fuerte lluvia que también se generó en el partido de ida, ¿no? Y que va a quedar como una anécdota importante tanto en Panamá como acá en el Monumental Estadio Cuscaplan. Bueno, en estos 15 minutos, ojalá que el drenaje haya generado un poco de mejora, ¿no? Hay algunos sectores, lo ven en la parte inferior de su pantalla y vean el toque de Ramón Sánchez. La cancha quedó realmente muy castigada y ya buscar el juego en corto, el nivel técnico de los nuestros, vamos a ver porque los 10 primeros minutos son claves. Si la selección se vuelve a meter en el partido, si la afición vuelve a calentar en las gradas, creo que tenemos algún tipo de opción, ahora vamos a tener que arriesgarlo todo. Y a la contra, Panamá va a tener 45 minutos para liquidar la eliminatoria, así que de este segundo tiempo siguen las caras largas en las gradas del Monumental Estadio Cuscaplan, pero cualquier cosa puede ocurrir en el fútbol, la verdad, estamos cuesta arriba, muy difícil. Señoras y señores, arrancó el segundo tiempo, 40 segundos, esto está uno por cero y vamos a esperar a ver, porque también veíamos a parte del banquillo de la selección cuscatlaca calentando, ¿qué es lo que decide Carlos de los Cobos dentro de unos instantes? Algunas sustituciones se vendrán para la selección azul y blanco. Luis Miguel Hernández, por ahí aparece Cristian Castillo, también Salvador Corías, aparece también Ramón Flores y Amerson Humana, el hombre del club deportivo de FAS, como alternativas para el técnico Panamá que dirige la selección. Ahora, yo no, o sea, lo voy a arriesgar, no descartaría a Cristian Castillo ni al Carrito Humana. Yo creo que son las primeras dos y las últimas, ¿no? La verdad, necesitamos una gran cuota de suerte, que el equipo empuje y que Panamá la contra no encuentre nada en esta etapa complementaria, pero Cristian Castillo puede desequilibrar y la velocidad del Carrito Humana puede sacar un poco de quicio, ¿no?, a los aguerdos. Esta es la de Pacheco, una pelota alquísima sobre el poste superior, Penedo, y vean cómo presionó ahí el delantero nacional. Atención con esta, viene el disparo cruzado. Oportunidad, segunda seguida para el equipo nacional. Pasar, saque de puerta, pero estuvimos cerca. Se me viene a la memoria la misma película del partido de ida. ¿Se recuerda? Íbamos cayendo a cero, arrancó el segundo tiempo y empezamos a tener oportunidades. Sobre allá, minuto tres. Aquí, sobre el minuto dos, la tuvo Rodis Corrales con ese derechazo cruzado. Ya la pelota la tenemos sobre medio terreno. Ese sector fue el más complicado en la primera parte, Alfredo Pacheco. Dejando para Escobar. Vean en el fondo Marvin. Le va a pegar la pierna derecha, la hace y la manda por el sector de la derecha arriba, pero recupera a Panamá. Ahí intenta tener la pelota. Tocando, el que aparece es Juan Solís. Volando Escobar. Trazo sobre, sector izquierda. Ojo con el centro, la barriga que no funciona. Atención con esto para los panameños. Se viene a la engancha, la tropa de arriba. ¡Modo mal! ¡Qué pego horrible! ¡Moso el vago, saque de puerta! Sí señor, qué contragolpe por izquierda, ¿no? Y menos mal, vos lo dijiste bien hermano. Blas Pérez. Ahí la tuvo para poner el segundo. La voló. Y qué pelota le dio Garcés, ¿eh? Ahí está la calidad de estos dos hombres. Y menos mal que el 9 la terminó volando al palco. 4, vean ahí todo el tiempo del mundo. La diagonal retrasada. Ahí controla Garcés. Amaga con el disparo. Saca Pacheco. Y Blas Pérez con un arquero Gómez que venía de poste a poste desesperado. Esos son los espacios que va a tener Panamá. Tienen velocidad. Están inspirados con el gol de ventaja. Incluso con el que sacaron en suelo canalero. Y nos están encimando sobre el arranque de la etapa complementaria. Tiene el recorto en el fondo. Ahí está Ruiz. Se le queda la pelota. Sector complicadísimo. Ahí se queda Ruiz en la marca. El pelotazo y el toque de cabeza era de Alfredo Pacheca. Ahora el toque largo. Atención con esta. Vamos a ver si la tiene. Intenta el Chello. Eso falta. Eso tendría que ser falta. Falta que cometió Román Torres. Una oportunidad para el equipo nacional. Una pelota, ¿no? Buscando el espacio allá para la velocidad del Chello Quintanilla. Y aquí está el delantero Pucatránico. Con toda la garra. Con todas las ganas. Adelante el esférico. Ahí la va a cubrir. Lo toco abajo. Inteligente Chello. Y la posibilidad. Se puede venir el empate aquí en el Monumental Estadio Pucatrán. Todavía estamos vivos. Pierna izquierda. Dos en la barrera. Los demás están en el área. Ahora ya se viene el zurdazo que va pasado. A buscar la pelota. Rubens la controla. Con marca y todo. Cambia para la zurda. Toca sobre el centro. Fácil para Pinedo. Ya cuatro minutos y medio en esta segunda parte. No se ven movimientos en el banquillo nacional. Aquí está Panamá con la pelota. Ni en Panamá, hermano. La anticipación no funciona. La atención con esta. El toque sobre el centro. Allá la va a ir a recoger Luis Zanaya. Sin problema. Tiene espacio. Y caliente. Decías. Y caliente ya el banquillo de Panamá, Hernán y compañeros. El ligero largo. Pelota fuera. Saque de puerta. Recordando el banquillo de Panamá, José Calderón o José Andrés Torres. Está también Vázquez. El segundo de Ilarra. Se viene el salvador. Puede estar en el empate. Y recupera Panamá. Manda el pelotazo largo. El sector de la derecha. Nicolás Muñoz también está en el banquillo. Las alternativas de los panameños. Ya se vino el cobro a las cámaras con el técnico nacional de Taquito. A buscarla en el fondo. Atención con esta. Se complica. Logra salir de avante. Escobar con el pelotazo largo. El sector izquierdo. No logra controlar. Me parece que había producido una adelantada. Sí. Tercer pelotazo buscando a Chello Quintanilla. De la cola. Adelante. Y caliente ya a Cristian Castillo que ustedes mencionaban. Claro. Y si nos damos cuenta. Ahora Chello Quintanilla ya no circula sobre la franja central. Ya no está sobre tres cuartos de cancha. Lo ha tirado sobre la punta. Para intentar llegar rápido sobre los panameños. Con esos pelotazos como el que sacó ya Alexander Escobar. De nada nos va a servir el toque del medio campo. Si no encontramos cómo llegar de la forma más rápida sobre el área de los panameños. Juan Sosego Ametudo debe despejar. Sí. Estamos jugando con tres delanteros. Y ahí está. Cristian Castillo. Y al llegar a Cristian Castillo pasa por izquierda. Y el Chello imaginó que va a tirarse de nuevo por el centro. Libre ahí tratando de gravitar. Tratando de mandar pelotas. Aquí está el trazo largo. Por arriba no ganan los panameños. Sánchez. Insisto. Muy bien en la marca. Pero terrible en el pase. Ahí está. Dejando para Rubis. Y este que controla. Abre por derecha. Se viene Chepe. Intenta mandar sobre el área. Le sale a puerta. Pasa y para Pinedo. Pero qué inteligente el centro de Chepe. Porque no la levantó nunca la pelota. Al contrario, ¿no? A media altura. Para tratar de complicar a los defensores panameños. Y ya se vino Pinedo con el despeje. No le pudo dar a Escobar. Marvin en el fondo. Toca para Pacheco. Otro pelotazo arriba. Vamos a ver si pasa. La pelota le va a quedar a Che. Atención como esta. Busca sobre izquierda. Ahí en el área. Intenta acomodarse. Williams Reyes. Le volan limpiamente la pelota al jugador nacional. Eso es lo que indicó el árbitro. Volando Escobar. Manda casi hasta el medio terreno. Blas Pérez. Ojo con lo de Escobar. No marcó falta. Bueno, aquí la tiene. Escobar. Menos mal. Jiménez. Se le quedó la pelota. Ahora aguanta Pacheco. Uy. Quedó mal Pacheco. Lo está dejando en el camino. Blas Pérez lo deja. Se cayó suelo. Ahora se viene Pacheco con el plazo largo. A buscar allá el equipo nacional de arriba. Ni ataque. Chepe bajó la pelota. Jiménez la tiene. Toca de pierna derecha. Lo hace con Luis Anaya. Se viene Anaya. La marca Ed Enrique. Parecía que lo dejaba en el camino. Pero se repuso bien. Ahí está dominando pelota. Luis Enrique. Se tiene que frenar. Ya regresa Anaya. También se incorporaba. Por eso, doctor. Chepe. ¿Quién se va a reportar entonces? Cristian Castillo con el número 8, señores. Se ha reportado ya con el administrativo. ¿Quién se va, William? ¿Quién se va de la cancha? Ya le confirmó, señor Candela. Será Ramón Sánchez. Podría ser una alternativa, ¿no? Tenemos que sacrificar, tal vez, un contención para buscar que Cristian se maneje sobre la puta de la izquierda. Ahí viene a Rudis. Atención. Cancha bien. Toca. Más atrás todavía. El pelotazo por arriba es imposible. Mi cabeza lo va a ir a buscar a Williams Reyes. Me parece que será Jiménez el que se va a ir con el número 16. Oscar Jiménez. Bueno, vamos a... Ya está sobre el borde de la cancha. Apenas se detenga el balón, va el cambio. Ha hecho mejor trabajo Jiménez que Ramón Sánchez, ¿no? Me parece, me parece. Ha sido una... Claro. Ha sido muy importante en la contención. Sí, se va Oscar Jiménez. ¿Se va Jiménez? Se va Jiménez. Así es. Bueno, parecía mejor alternativa, ¿no? Lo de la salida de Ramón Sánchez. Jiménez ha cumplido un gran partido. Pero bueno, hay que tomarse los riesgos. Cristian Castillo tiene mayor desequilibrio. Es un jugador que se para mejor sobre el campo rival. Vamos a tener que arriesgar esa zona media. Y bueno, ahí vimos también la capacidad, ¿no? De Blas Pérez para marcar el tunelito. Garcés adelante. ¿Qué categoría de los delanteros panameños? La verdad, ¿eh? Bueno, la tiene aquí Alfredo Pacheto. De zurda, la manda al área por arriba. Imposible. Allá va a buscar a Williams Reyes. El que era primero es el defensor, Carlos Rivera. Y lo destina. Ahora, con la opción de sacar a Oscar Jiménez es que también Sánchez es un jugador que va muy bien arriba. En determinado momento le podías quedar con Pacheco por izquierda, al centro Mármin y por derecha Luis Anaya. Y tirar un poco más adelante la conclusión Alex Escobar. Pelota que va pasada. El toque de cabeza. Otro tiro de esquina. Lo que pasa es que te corre... Bueno, te lo tenés que correr el riesgo, de todas maneras, ¿no? Perder uno a cero, perder tres a cero es lo mismo. ¿Cuál es la clasificación? Buen recorte. Pelota al centro. El toque de cabeza de los panameños. Decía que le podía pegar de primera. Ahí están tocando. Pacheco. Inglanta. Falta. Marca. Lárbito. Mexicano y amarilla. Falta fuerte sobre el capitán salvadoreño cuando engancha. Ahí. Ahí lo toca el número 10 de la selección panameña, es Rolando Escobar, que lleva tarjeta amarilla. Y ya se viene de surga el pelotazo que va sobre el sector de la derecha. Este toque de cabeza. Otro tiro de esquina. Estamos acorralando al equipo panameño, pero no logramos hacer daño. Bueno, ya seguimos en el córnero en corto. Tratando de buscar una variante en el tiro de esquina. Chepe. Ahí se equivoca. Un centro suave que despeja bien la saga del equipo canalero. Vamos sobre 11 minutos. El cambio que va sobre izquierda. Controla Moreno. Está allá atrás todavía. Intenta asegurar, pero la pierde el equipo panameño. Bueno, pero conciente con esta. ¡Con el disparo! ¡No tengo mal! ¡Rudy Corrales en el área tenía para viquilar y mandar el empate! Muy pobre la definición de surga. En la jugada anterior en el tiro de esquina, cuando Eliseo Quintanilla va a jugar en corto, siempre se va a perfilar de surga. Los panameños lo entienden, lo conocen muy bien todo ese movimiento. Esta es la definición de Rudy. Ya parado mal, engancha mal el disparo. Lo anterior no le están permitiendo la libertad de Eliseo Quintanilla para perfilarse con su surga y buscar los disparos de media distancia. Está bien parado Panamá en el fondo, aguanta el ritmo del partido, siguen corriendo los minutos y tarjeta María ahora para Alexander Escobar. Y se va a dar una situación también, que ahora cada vez que el jugador salvadoreño llegue a marcar de atrás a un jugador de Panamá, se van a atirar, van a buscar la falta, que corra el tiempo, consumir segundos, minutos. Eso le conviene a la selección canalera. Se viene acá en el Panamá. Número 15. Eric Vázquez. Eric Vázquez, 2015. ¿Quién se va? Se va el número 10. Volando Bávaro. Correcto. Con Amarilla, ya tenía. Sí. Con toda la tranquilidad del mundo. Saca el enganche Guimaraes y mete un volante de marca. Hace todo lo contrario de las necesidades nuestras, ¿no? El jugador que se paró muy bien, que hizo un gran primer tiempo. Le dio el equilibrio a la selección panameña. Es el hombre que marca el pase por izquierda para que después llegue el centro y el gol de Panamá. Pelota arriba, cuidado. Ahí está despejando Escobar. Otra pelota que va sobre el área. Esa tendría que haber sido para Juan José. ¿No es que deja que se escape? Si en un momento dado se pensaba que estaba en posición prohibida este número 9 panameño, pero no. Me estaba habilitando la rastra Escobar que se había quedado enganchado. Bueno, lo bueno es que dejó de llover, ¿no? En parte. Pelotazo arriba. El toque de cabeza. Hasta ahí nomás llegó. Panamá tiene la pelota. A la invitación del árbitro es pelota para el equipo nacional. Ahí falta el oficio. Si Ramón Sánchez pone la pelota y la tiene en el CEP y se la conecta con el panameño, se gana María. Ahí tenemos que poner la personalidad y también el oficio en un campo de fútbol. La belleza. A veces la viveza. Ahí tocas y obligas al árbitro a molestarlo. Perdimos esa, ¿eh? Y la tiene el equipo nacional. Aquí está. La pelota va a ir sobre el área. Anaya la tiene. En contra con quién. La tira al espacio. Intenta la pared. Funciona. Ojo con él. Va buscando el árbitro de tiro. Cerraron bien los panameños. El pelotazo largo arriba que tendríamos que controlar sin complicaciones. Más atrás con Juan José Gómez. Y fíjate que estamos cometiendo un error tremendo. Abrimos bien a las bandas. La recuperamos en el medio y por ahí. Chepe Martínez se abre. Cristian Castillo se abre. Pero insistimos por el centro y por el centro y por el centro. Panamá ahí pone la piernita y nos va a la pelota. Yo creo que ya tuvo sus partidos rúdicos, Rale. Me parece que es el momento para darle otra variante en ataque a la velocidad del Carrito Maña. Creo que podría funcionarle mejor que un Rúdiz que ya tuvo mucho tiempo y no apareció nunca. Además de rápido, veloz, chiquito, escurridizo, encarador. Es valiente el Carrito Maña. Ahora se viene el cambio por el sector izquierdo. Aquí está Alfredo Pacheco. Domina, controla. La maneja de pierna izquierda. Intenta ya cruzar el medio terreno. Bueno, se va Pacheco. No llega a la marca. La tira sobre el área. Intenta llegar arriba a Williams Reyes ante Penedo. 15 minutos. No marcamos. Se toma su tiempo Penedo. Más de 6 segundos. Día de despeje. Aquí está el despeje de Marvin. Va a ser largo arriba. La prolongación funciona. Atención. Vamos a ver si llegamos. Primero el defensor panameño. Rúdiz con la barrida. Presionando sobre el intento de salida de los panameños. 16 minutos. En el nido en contra del cronómetro. Lateral para El Salvador. Ya subiendo el lateral. Ahí está Sánchez. Toca sobre izquierda. Decía falta. La marcó el árbitro. Y vamos a ver si provocamos algo diferente en esta. Algo diferente, ¿sabes qué sería? Pegarle abajo. Razante. Tratar de aprovechar, ¿no? No, y ahora sí se ocupó la inteligencia. No me parece que la falta. Adelante en cancha. Bueno, se va a venir Luis Tejada con el número 18. El que nos anotó el gol allá en Panamá. Muy buen delantero, ¿eh? Y seguramente será el hombre del gol. O a lo mejor a hueca Blas Pérez, ¿no? Vamos a ver uno en punta. La tensión con esta. Y después es muy pasado. No logramos sacar por el otro a una. Y no ha quedado ninguna cerca del área, ¿no? Para que pruebe Eliseo Quintanilla, el mismo Pacheco. Seguí en el cambio de Panamá, entonces. Y esta es lo que te decía. El panameño en el suelo haciendo tiempo. Marco Antonio Rodríguez que lo va a apurar. El pistolero Garcés es el que se mueve el movimiento. Claro, y ahí está la experiencia de la cual hablabas, Eugenio, ¿no? Jugadores de otro vuelo que enfrían el partido, se tiran, ganan tiempo. El resultado está a su favor, está jugando de visita. Este fue en el CSK de Moscú, ¿eh? Y esas son otras ligas. Y nos marcó un gol precioso, la verdad. Ya reconociendo a estos goles de nivel que tiene Panamá. Claro. Un cabezazo la puso en la base del poste. Y todo eso cuenta a la hora de estos partidos que son claves, que en las que tienes que definir, en las que se pone la camiseta nacional. Y bueno, ahí está el cambio. Este también es jugador de peso, ¿eh? Otro delantero de buen nivel que tiene esta selección panameña. Y llega pierna fresca al contraataque. Otra situación a tomar en cuenta cuando la tiene Blas Pérez. Ya la tiró larga. Aquí va, atención, quejada. Antes el zaguero nacional tiene que botarla por el lateral para no complicarse. Exigía falta Marvin. Cobró el pasqués. Pelota larga, el toque de cabeza por arriba. La ha mandado Lás Pérez. Y de los cogos no dice nada hasta el momento, ¿no? Ningún jugador va a ir por el banquillo, otra sustitución más. No, salieron todos a calentar y han bajado su ritmo. Después de la sustitución de Cristian Castillo han salido todos a calentar, pero aquí han frenado ya el calentamiento. Pacheco, la cabeza por izquierda. Tiene espacio para ir hacia adelante. Se frena demasiado. Espera para mal. Toque arriba nuevamente. Imposible por arriba. Busca la salida Torres. La recupera Sánchez. Sánchez intenta tocar por izquierda. Regalamos la pelota. El despeje de Vázquez que se ha llegado a parar por banda derecha. Izquierda del equipo nacional. A cobrar Pacheco. La manda arriba buscando el control de Chello. Difícil para Liceo Ortiz Quintanilla. Pierde la pelota. Se venía el despeje. La pelota va a quedar sobre el interior de la cancha. Ahí estamos recuperando. Anaya llegó hasta el medio. Buena combinación. Ley de la ventaja. Aplicó el árbitro mexicano. El Liceo Quintanilla la manda al centro. El despeje del sallero. Imposible. Los centrales de Panamá siguen muy bien parados en el fondo. Machado, Rivera, Román Torres son jugadores que también han descifrado los servicios desde cualquier banda por parte del equipo nacional. Otra vez la zurda del Liceo Quintanilla. Manda pelota sobre el sector de la derecha. Ahí intenta controlar. Hace el tiro completo Chepe. Mala entrega. Padra, va con el despeje. Vamos a tratar de encontrar la pelota. Arras de piso. Buscar la silla de igualdad. La habilidad del Liceo de Ortiz Quintanilla. De Castillo. Buscar faltas. Claro. Pero lo que pasa es que Chello se ha tirado por la izquierda. A tirar centro. 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 Y vos fijate que pensando algo. Si de repente William Reyes, claro, se ha convertido en un arma de doble filo. No lo vamos a descubrir ahora al salvadoreño. Por eso está vistiendo la casaca nacional. Pero ves todos pelotazos arriba. A William Reyes, a William Reyes, a William Reyes. Y por ahí es donde también le facilitamos las cosas a Panamá. Y con centrales grandotes. Claro, no siempre tiene que ser Reyes por arriba, ¿no? Ya maneja la pelota. Atención con esta. Vamos a ver. La pelota se le quedaba. Aquí llega Williams Reyes. La tiene que dejar. La incursión de Castillo. Williams Reyes. Tiene que salir de ese sector. Está negado. Hace el cambio por derecha. Retrocedemos en el ataque. Y hoy Sanaya va a mandar la pelota sin duda al área. Y ahí está otra vez. Pelota suelta. El despeje. La mandaba Machado. Adolfo. Anaya. Escobar. Se para sobre el medio terreno. Escobar. No haya con quién. Poco movimiento del equipo nacional. Ahora sí. La triangulación parecía funcionar. El despeje. Y la pelota que llega en el fondo para Marvin. Nombre del club deportivo faz. Toca para Alfredo Pacheco. Allá está el surdazo. Arriba imposible. Toca de cabeza. A bajar la pelota. Vamos a ver quién llega primero. Llegó el panameño. Luis Enríquez. Maneja la pelota. Chepe lo marcaba. Intentando con Tejada. Intenta tener la pelota el equipo panameño. Por izquierda Juan Moreno. Este pone la pausa. La va a tirar larga arriba para que la vaya a buscar a Blas Pérez. El control de Pacheco. Blas Pérez que llega a la marca. Apurado. Se ve en el despejo. La pelota que se termina yendo por el lateral. Cabechepe como salió Jiménez en un momento dado. Cuando Panamá tira la pelota. Se mete como doble contención. Para apoyar en la marca a Ramón Sánchez. Pasa muy rápido el tiempo para la selección azul y blanca. Muy lento para Panamá. Aguanta el trámite de esta etapa complementaria. Y mientras la pelota esté en esta zona. El ganador sigue siendo Panamá. Necesitamos tres goles. Y vamos a arribar casi al minuto 25. Falta de Blas Pérez sobre Marvin González. Eugenio. Panorama negro, ¿no William? Así es, pero en este momento Carlos de los Cobos llama a Emerson Humana. Le da indicaciones y podría ser el hombre que ingresa en cuestión de minutos. Que se apure, que se apure ingresar. Porque va a traer 23 minutos. Atención, el pelotazo largo. Penedo, imposible. También no es guardameta el que tiene la selección canalera. De pierna derecha. Lo hace hasta medio terreno. Parecía falta de Alex Escobar. La pelota le quedó a los panameños. Ahora buscar con Eric Vázquez. Controla Vázquez. Todos llegaron a marcar el pelotazo. Tejada de lujo. La pierde Sánchez Ramón. La tiene. La controla. Ahí está jugando con Castillo. Castillo toca y va a buscar a Eliceo Ortiz Quintanilla. No lo pudieron detener. Ahí está Sánchez. Vamos a ver. A encontrar el ángulo de tiro. Lo bajaron y la oportunidad que estábamos esperando. Y ahora sí, ¿no? ¿A quién se la dejas? A Alex, a Pacheco. Yo me inclino por Cheyo, ¿eh? Porque por arriba de la barrera, aquí no necesita tanta potencia, sino un hombre que la coloque. Ya la está acariciando ahí Eliceo Quintanilla. Y me parece que él la va a tener el zurdo. Inteligente la diagonal y la forma como cubre la pelota para buscar precisamente la falta al borde del área. Esta puede ser para Eliceo Quintanilla, ¿eh? Y Carlos de los Cobos sigue dando indicaciones sobre Emerson Humana. Gente que me parece que se va a ir a Naya de este partido. Y nos vamos a quedar jugando con tres. Ya se viene el cobra. Atención con este. ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Brazo para el empache! Revive el Cuscatlán. El Salvador mete pelea. Ahí está el orgullo. Su brazo encima de la barrera, lejos de Jaime Penedo. El Salvador 1. ¡Para más uno! Hermosísima toma por todo lo alto. La zurda de Eliceo Quintanilla dobla la barrera defensiva de los panameños. Se coló en el ánguero. Imposible para Penedo. Y atención porque ahora hay que aprovechar el punto de la torre. Claro. Y sobre todo ahora, de los cobros, de los cobros lo sea. El Temer tiene que meter al Barrito Humana. Ya vimos que es una de las alternativas que tenemos. Lo habíamos analizado ayer, entonces, metelo y que te hagan falta al borde del área. Le decía, bajar la pelota, buscar a los habilidosos y crear falta cerca del área para que tuviéramos una como la que acaba de completar el Cuscatlán. Mirá, el sí se puede aquí en el monumental Estadio Puscatlán. Todo un país con azul y blanco. Estamos solo 26 minutos. ¡Claro que se puede! Esto está uno por uno. A meter presión sobre los panameños. Alfredo Pacheco. Este que manda el trazo largo arriba. De cabeza. No funciona. La volvemos a tener. Ahí sobre el interior de la cancha. Ya toca. Por izquierda está Castillo. Entrega mal. Tenía para tocar a Castillo. Se equivocó. Y ahora el pelotazo de los panameños. Fácil para la rastra que toca en el fondo. Y se va a reportar entonces Emerson Omaña. Número 12 en su espalda. Y se va a ir William Reyes. Ahí está. Estando más atrás todavía Rubio. Se te canta el Castillo. ¡Clarabia! ¡Corte de cabeza! Se va a William Reyes. Sí, no, yo tampoco. A mí tampoco me gusta el cambio. Hay que respetar al técnico porque no me gusta el cambio. Totalmente, pero no me gusta el cambio. Si necesitamos gente adelante ahora que nos pusimos uno a uno. Y ahora Reyes podría llegar a ser, no sé, una solución. Pero bueno, se va Reyes. Ingresa Emerson Omaña. El técnico sabe por qué hace los cambios. Por algo está ahí. Y ahí está la combinación. Castillo va a llegar. Toca sobre el área. Delante Fedeo. 27 minutos. Y necesitamos dos más. El 2 a 1 nos liquida por el gol como visitante. 2 goles. Panamá no encuentra la pelota. El salvador empuje ahí en serio. Y todavía queda tiempo. 18 minutos. La tiene Marvin. Pelotazo largo. Ahí está el cambio de fuego. Se equivoca. Intentado Omaña. Cuando demoran los panaderos para el cobro. Por el área técnica. Carlos de los Cobos con las indicaciones. Presiona sobre el lateral del equipo nacional. Ahí logró controlar tejada. Le robaron la pelota. Castillo. Ha llegado bien al partido. Castillo toca por el sector de la derecha. Yace. En tu fondo del encuentro. Este es... Chepo de Londo Martínez. Ya se quitó a uno. Toca por derecha. La pelota. Que no se vaya. Se escapó. Anaya. El intento no fue suficiente. Y ahora Emerson Omaña se tira sobre la izquierda. Rubis aparece sobre el centro. Chello cambia de banda. Está por el sector de la derecha. Y desde ahí va a intentar generar el fútbol. La tiene Rubis. Ahí está Rubis. Ya se quitó a uno. Paso reciente. Alta. Hay la oportunidad. Aquí está para Pacheco. Ya la fue un campo Pacheco. Y también la tiene Chello Quintanilla. Y si ya hizo uno. Pero no se la quiso dar. Bueno, al final se le entregó Chepo al zurdo. Eliseo Quintanilla. Un pique de la pelota. Le puede jugar una mala pasada a Penedo. Y no les cuento cómo se pone esto en el Cuscaplan. Un segundo tanto nos mete de lleno en la eliminatoria. Atención. Ya se para Chello. Jarenta la pelota. Cuidiendo que la barrera se ubique más atrás. Tiene que llegar el mexicano. Marco Antonio Rodríguez. Agarró impulso. Pierna izquierda. Le va a pegar. La choca en la barrera. Le va a quedar siempre en el ciego. Vamos a ver si le pega nuevamente. Buscó a puerta. La soltó. Atención. Bien el toque de cabeza. Posición adelantada. Sí, ya no contaba. Ya no contaba. Había posición prohibida. Por parte de José Orlando Martínez Peña. Se levantó todo el monumental Estadio Cucatán. Y también aquí en la cabina. Lo levantamos todos. Bueno, decía que estaba en el segundo. Había posición prohibida porque hay bronco. Hoy sí lo dijo bien. El disparo en la barrera. Tiene el tiempo para regresar Chello. Ya se perfiló en el momento que acomodó. Vio a puerta. Disparo potente. Venero. Y vean. El Chepe Martínez en lugar de buscar el piso hacia abajo. Mete la cabeza por debajo del balón. Y se fue la posibilidad. Ahí es fuera del lugar. Está totalmente adelantado. Y después saca ventaja. Sí, señor. Viene el asistente. Y también la bronca sobre el jugador panameño. Que al cobrar el tiro libre. Fue un pelotazo tremendo sobre. Un pelotazo tremendo fue sobre el jugador panameño. Y no le gustó. No le gustó. Bueno, pero buen momento, ¿no? Buen momento. Ánimo arriba. Y aguantando la selección panameña. Lo que la azul y blanco le estaban dando puertas. Quedan 14 minutos aquí en el monumental estadio Puscatlán. El salvador está cerca del segundo. Y la banda derecha, ¿viste? Donde mejor le cae a Chello. Esas diagonales hacia adentro. Y también hay que resaltar lo de Rudy. Encaro fue valiente. Sobre los centrales. Falta. Falta sobre Castillo. Y se va a venir el partido de Antony Torres. Antony Torres en Panamá. Bueno, está desarticulado el equipo de Guimaraes. Del medio campo hacia atrás. Aguantando ahora. Y que meten la presión a la pelota arriba. Una mano aplica bien la ley de las ventajas. Surge el grito de sí se puede. Atención. Ahí está el recorte en el área. La pelota que queda suelta. No puede prenderla bien el zurdozo. La pelota afuera. No tenemos que apurarnos tampoco. De esa manera difícil. Aguantó bien. Y será la devolución para Castillo que venía de frente. Pero no se pudo dar vuelta. Lo encerraron. Un montón de piernas panameñas. Ahí para evitar que Rubis Corrales pudiese darse vuelta. Y bueno, tiene Antony Torres. Antony Torres es un defensor. Guimaraes. Se defiende como puede. El espeje de Moreno. La pelota que está sobrando. Marvin que la manda nuevamente arriba. El toque de cabeza. La pelota que se va por el lateral. Vuelo con su meta prisa. A cobrarla Castillo. Ya tiene el 8 de la selección nacional. Otra vez para Castillo. Tiene que entregar más atrás todavía. Pacheco. A buscar el pelotazo nuevamente cerca del área. Pelota suelta. Buenas combinaciones con el área. Calizó Quintanilla. Buscó la mano. La tiró por arriba. La va a buscar Penero. Y ahora va a ser toda una novela cada vez que se cae el jugador panameño. No, no hubo mano. Vamos a esperar la repetición. Casi que pega en el pecho. ¿Qué hizo? Dino el espeje hasta el medio terreno. Ahí la encuentra Pacheco. Otro pelotazo largo arriba. Insisto, tratar de tener la pelota. Buscar la falta. Ahí nos podemos acercar. Falta. A ver. Bueno, y amarilla para Amaya. Y también para el jugador panameño. Y esto no nos conviene. Porque Panamá se toma todo su tiempo para cobrar esa palca. Y Mará es al borde del área técnica dando indicaciones. Amaya por el lateral. Ya tiene amarilla en algo, ¿no? Demora el cobro del equipo panameño. Ya cobró. Lo hizo en el lateral. Sale de la marca. El lateral para El Salvador. Y va a cobrar Chete. Intenta hacerlo rápido. Hasta el medio terreno. Ahí manejamos la pelota. Pero la perdemos. Tiene la suelta. Llega primero el jugador nacional. Buena pelota. Atención. Muy larga le quedó. Aquí está el perrito Maña. Vamos a ver si inventa una. Maña con la pelota. Hombre que pasó por la espalda. La pieza sobre el centro. Intenta colobar ahí. Tiene la pelota. ¡Para el día que va! ¡Para el final! ¡Penal! ¡Y tarjeta roja! ¡Tarjeta roja para Carlos Riera! ¡Sí, señor! ¡Penal! Lo acaba del señor Marco Antonio Rodríguez. Se pone El Salvador muy cerca del resultado que necesitamos. Vamos a esperar a ver el cobro y a ver la jugada también. ¡Qué miedo de umaña! Y aquí va a ser dos minutos. El zaguero panameño para irse de la cancha. Es decir, no más. Aquí está la de Emerson Umaña. Primero le quedó larga la pelota. Y después se tuvo el mano a mano. En cara. Hace el juego de piernas. Se perfiló y de derecha metió el servicio. Hay un hombre que la va a acomodar con el pecho. Concederá Rudis Corrales. Llega el Chepe Martínez. Y cuando va a embosquillar de Zurda. La falta del zaguero panameño es roja, señoras y señores. 37 minutos se van a cumplir. Y atención porque hay que marcar el segundo para estar cerca. Cerca de una hazaña aquí en el Cuscatlán. Atención. Se queda con uno menos Panamá. Se va expulsado este número dos. Carlos Rivera. La buscó Chello. Lo tocaron desde atrás. Y revive. Revive todo el salvador. Revive el estadio monumental. El Cuscatlán la posibilidad la va a tener. Pero Quintanín. Pero me salga con otro. Ahí está el 10 Nacional. Esperando que Marco Antonio Rodríguez le entregue la pelota. Salta al borde de la área técnica. Guimaráez. Estamos a punto de marcar el segundo. 36 minutos. Coraje, valor, garra. Lo que ha puesto la selección Cuscatlán aquí en el engramillado del monumental Estadio Cuscatlán. La posibilidad la va a tener Eliseo Ortiz Quintanilla. 36, casi 37. Ubicando a los panameños. Marco Antonio Rodríguez. Buen arbitraje del mexicano en este partido. Aquí está la oportunidad. Aquí está la chance para el Chello, para el equipo nacional. Ya estamos empatando uno a uno. Y una oportunidad de dar 12 pasos para Chello. Más atrás dice, por supuesto, controlando Marco Antonio Rodríguez. Ahora sí, listo para la indicación. El mexicano se lleva el simbato. Viene el cobro, atención, viene el cobro. ¡Gol! 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 ¡De Chello! ¡Apareció! El 10 y la 20 en el final. 2 a 1, Panamá con uno menos, y todavía el tiempo. Sí señor, la posibilidad para El Salvador, aquí vamos a ver el copo de Liceo, y Quintanilla, se paró el zurdo, mucha personalidad, golpe sobre el poste derecho, Penedo sobre la izquierda, y estamos a sobre 37 minutos, El Salvador se pone 2 a 1, cerca de mi ave, señor. Se refirió el clásico, como despeja con el poste derecho de Penedo, la que no para mí voló, sobre el lado izquierdo, ahí está la posibilidad, el buen toque de la pelota, la confianza con la que tomó el balón, desde el primer momento de Liceo Quintanilla, y señoras y señores, esto está de infarto, sí se puede, es el grito de El Salvador, y ahí viene el subimento, y Panamá, Panamá no ve una, va a tener la calma, todavía hay tiempo, maneja la pelota del equipo nacional, ahí está controlando, Castillo, gran trabajo de Castillo desde el momento que pisó el torreno del coche plano, y ha sido manejando el equipo nacional, no hay que confiar, ahí está tocando sobre el interior, el cambio que va por derecha, la pelota que va buscando el área, intenta la prolongación, le va a quedar fácil a Penedo, qué bien que se la juega de los todos, ¿no?, por el hecho del ingreso del carrito Ubaña, le vino bien al partido, pierna fresca, velocidad en el ataque, personalidad, para esta selección cuscateca, y ahí va por el empate, ¿quién es Cristian Castillo?, ahí está Castillo, toca sobre la banda izquierda, buscando el tercero, intenta, este es el carrito, aguanta el carrito, falta sobre el carrito, corrección, corrección, ahí está el pelotazo que va por arriba, le va a quedar a Penedo, viene el guardamita para el ñor, bueno, faltan 5 minutos más lo que pueda dar Marco Antonio Rodríguez, el salvador tiene que seguir insistiendo, ser inteligente, temer la pelota, manejarla, pero va a descuidarse hasta hacia adelante, y se reportó José Antonio, número 4, en la espalda de la selección de Panamá, sí, este es José Antonio Rodríguez, es un defensor, cerrando los espacios, porque mirá, mirá donde está todo Panamá, metido en su medio terreno. Se viene Castillo, ya dejó la pelota, al cambio que va por derecha, aquí está Anaya, vamos a ver que no la regala Anaya, hace una finta, toca con Rodríguez, se equivoca Rodríguez, perdemos la pelota, intentar recuperarla lo más rápido posible, allá está aguantando, sobre la banda izquierda, Anaya no se tira, arriba el pelotazo nuestro, y ahora es donde tenemos que ser inteligentes, y tenemos que saber por qué, porque el salvador tiene jugadores habilidosos, y ahora sí jugar por el centro, una falta al borde del área hay que buscar, un posible penal, por qué no, olvidamos de las bandas, ahí va el salvador, intenta la combinación con Chepe, alcanzaron a votar por el lateral, 41 minutos, le van a quedar 4 más el descuento, llegamos por banda derecha, se para bien el ensayero panameño, manda el pelotazo largo, todas las vamos a recoger, ahí sobre el medio terreno, dejando para Alex Escobar, la raza que toca, Castillo que maneja el balón, falta, lo marca el mexicano, y ahora apurado, mandando el despeje largo por el lateral, no quiere nada Panamá, no quiere nada, se viene Pacheco, 41 minutos y segundos, toca la salida por el sector de la derecha, aquí se viene Escobar, vamos a ver si se anima, si se va un poco adelante, viene espacio, toca por el derecho, la combinación, la evolución, la evolución por derecha, atención, ya en el centro, arras de piso, llegó el primero Penedo, y se va a quedar, va a pasar una vacación, claro, se va a quedar, y diga, sobre las bandas, el trabajo creció también de Chepe Martínez, vean el esfuerzo, la entrega de barrer la pelota, de servirla para la llegada de Luis Anaya, y ahí está la seguridad de Penedo, que llega antes a la pelota, la entrega de Rudy Corrales, menos físicamente que el panameño, fue con todo el brazo por delante, y ahora hay que empujar, una pelota arriba, un rebote, el golpe de suerte que necesitamos para el premio, sobre todo a la entrega, a esa circunstancia, decir, si podemos saltar a la segunda mitad, y estar ahora metiendo a Panamá contra las cuerdas. Aquí está, atención, ya se quita uno, Castillo, pide con quien, ya dejó para Liceo Quinta Niña, maneja la pelota, toca de zurda, lo hace por derecha, la pelota que va buscando el área, pone arriba el despeje de los panameños, le va a quedar a Pacheco, aquí la tiene el Chene, dejó en corto, se equivocó, la pelota le jugó una, a la pasada en ese sector, pero se queda siempre en la marca, no vamos la pelota, llegó Umaña, viene el trabajo de Umaña, hoy sí para Pacheco, Escobar, el cambio que va por derecha, tiene carril disponible, se demoró a Raya, enganchó, se va sobre el interior, busca el disparo, ¡oh! 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 ¡luís, Luís Anaya! ¡el tercero! Estamos clasificando, minuto 44, el salvador 10, Pana 1, aquí está la jugada de Anaya, se la juega, del lateral derecho, ahí mete el zapatazo, un desvío, Penedo nada que hacer y la pelota al fondo de la red, y esto es en serio que se pone 3 a 1 y grítelo. Era el golpe de suerte, en el hombro de Checo Martínez la pelota se coló por encima de Jaime Penedo, se está consiguiendo una gran hazaña, resultado histórico en el Cuscatran Mungo, a la tercera fase, al mundial de Sudáfrica 2010, señoras y señores, queda un minuto y lo que pueda agregar Marco Antonio Rodríguez para que el grito sea, sí se pudo, claro que sí, y ahora, señoras y señores, toda la tribuna, todas las pelotas afuera, mándenla hasta Chalatenango, hasta San Miguel, así, ahí está el precacio, la rebote se va por el lateral, se cumplen los 45, ahora cuanto va su torta, el mexicano, estamos ganando, estamos pasando esta fase, serán 3 minutos, que va a dar, ¿cuánto? 3 minutos, 3, gracias Lulia, 3 de sufrimiento, aquí está el lateral, por arriba, intentan los paladinos, a buscar la pelota, eso parecía falta, la marcó el árbitro, y ahora hay que ser inteligente, hacer tiempo, claro que sí, todo el salvador va a tener la pelota, Juan José Gómez, se está acercando, y claro, así, así es, estamos ganando 3 a 1, estamos clasificando la próxima fase, se levantó todo un país, se levantó el monumental Estadio Cuscatlán, el coraje salvadoreño, pelotazo largo, ahí está el trazo largo, sector izquierdo, la pelota que se escapa, se cumple el primer minuto, señores, el primer minuto de completo, así lo viven los paladinos, casi vivo el lateral, la pelota es para el equipo nacional, aquí manejándola sobre el círculo central, hacia atrás, a tenerla, buscando por el sector de la derecha, no hay que cometer errores, 46 minutos, quedan 2, el pelotazo por derecha, la pelota que se escapa, a 2 minutos, a 2 minutos, 10 en Hidalgo, tremendo, fue una remontada espectacular, el toque de cabeza, el pelotazo arriba, intenta salir el equipo panameño, ahí está la banda larga arriba, hace el esfuerzo, él despeje la pelota para Juan José Gómez, se va a dejar a salir Juan José, ahora llega Juan José la clase con la pelota, a buscar que todo el equipo nacional salga, el zurdazo de Juan José Gómez, no me quiero imaginar, no me quiero imaginar el Estadio Cuscatlán cuando Antonio Rodríguez diga que finalice este partido, señores, el lateral, ya tiene que ser cobrado allá en la esquinita, ya se cumplieron los 2, gote 3, el cobro del lateral, busca la salida, bien el trabajo de la selección nacional, la pelota que se va abajo con eso, tiene que llegar el árbitro, vamos a dar tarjeta roja, sí señor, sí señor, sin pelota, fue sobre el jugador nacional y se va a ir expulsado. Estaban sobre segundos, está desbordado el área técnica, saltaron los medios también, a un lado de la cancha han tenido que utilizarse ya los mecanismos de seguridad, está en problemas el árbitro Marco Antonio Rodríguez, Panamá, Panamá no se lo puede creer, en 45 minutos, como decía Hernán, remontada impresionante del combinado salvadoreño, ahí se da el encontronazo y ahora los que tenemos que perder el tiempo somos nosotros, ahora a quien le pasa factura el creer que con el gol de visitante la tenían hechas a los panameños, estamos cerca de la tercera fase, y con un grupo asequible, con el grupo más flojo en la siguiente ronda, rumbo a la hexagonal final. Sí señor, porque hay que esperar, realmente, los resultados que se han dado con Granada-Costanrica, con Surinam-Guyana y también con Haití y las holandesas. Señores, se cumplió el tiempo, se va a acabar el partido. Ahí está el jugador, lateral, todo el Cucatrán esperando Marco Antonio Rodríguez. La cámara supervivencia de la revista va a esperar el simbato final. Ahí sí, señores, quedamos 3 a 1 en lo que necesitábamos, Panamá del Camino, El Salvador, Anatoa del Mular, trabajo tremendo con el corazón, con coraje, la azul y lento, Juan José Gómez, 3 a 6, Juan, sí señor, El Salvador. El Salvador está en la tercera fase, sí señor, el monumental Estadio Cucatrán se pone de pie para aplaudir el coraje, la entrega, la gallandría, el empuje de 11, 12, 13 jugadores que lograron este triunfo histórico. Se dieron vuelta al marcador y ahora estamos en la próxima fase, ustedes. Qué bueno por El Salvador, qué bueno por la selección. Lo necesitábamos, la verdad. Se dieron nosotros mismos en épocas difíciles. En un grupo que se sacrificó y que dijo sí al cuerpo técnico. Aquí está, una selección que ya no resultó solo competitiva, sino que alcanza una alegría enorme para estos miles, millones de salvadoreños que junto a nosotros derraman lágrimas. Hoy salió todo en la Euro y en el Cuscatrán. Por qué no, fiesta completa. Nos quedamos en la cancha. Roberto. Bien, bien, muchas gracias por aquí con los jugadores de la selección. Voy a tratar de llegar porque esta es una locura de celebración. Juan, Juan, bueno, esta es una locura esta celebración esta noche. Sí, realmente nosotros esta noche nos basamos en José 1.9, donde dice la palabra que no hay que bajar los brazos, solamente hay que esforzarnos y Dios nos da la victoria. Y acá está, Dios es grande. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.